Desnutrición severa y enfermedades, en especial la malaria, están diezmando a la población de la etnia Yanomami en la selva amazónica de Brasil. El gobierno federal declaró una emergencia de salud pública el 20 de enero. Aproximadamente 30.000 Yanomami viven en el territorio indígena más grande de Brasil. Las comunidades consiguen sus propios alimentos mediante la cacería, la pesca y cultivos en la selva. Pero mineros que operan de manera ilegal destruyen el hábitat de los animales que los Yanomami cazan y ocupan tierras fértiles que la etnia usa para la agricultura. Además procesan el mineral con mercurio, el cual envenena los ríos de los que los Yanomami dependen para la pesca y la minería crea piletas de agua estancada donde se reproducen mosquitos que transmiten enfermedades. Los gobernantes locales han advertido de la situación durante años. Hemos estado cuatro años sin servicios de salud en las comunidades. 120 comunidades luchan por vivir, dijo este líder comunitario. Más de 20.000 mineros de oro en territorio indígena Yanomami intimidan a las comunidades con armas. Las comunidades viven con miedo. Después de que el gobierno declaró una emergencia médica, el ejército comenzó a trasladar por vía aérea paquetes de alimentos hacia territorio Yanomami e instaló un hospital de campo en Boa Vista. El Ministerio de Salud publicó una convocatoria a nivel nacional de personal médico voluntario. Pero aún falta que la Policía Federal y la Agencia Reguladora Ambiental IBAMA, con la ayuda del Ministerio de Defensa, retiren a los mineros de la región, dijo la ministra para los pueblos indígenas Sonia Guajajara al periódico Estado de Sao Paulo. Rosalba Ruiz, Associated Press.